¡Gallino Chimbré! ¡Gallino Chimbré! ¡Al orgullo de Panamá! ¡Bien llamado el Águila Banzuario! ¡Y está Miguelito Rivera! ¡Vamos! ¡Qué familia! ¡Oh, oiga la mujer bonita! ¡Me ha pedido Marbultrón! ¡Hoy aquí en los cerritos! ¡Que haga unos versos bonitos en una improvisación! ¡Ya que este humilde varón! ¡Aunque el mundo lo investigue! ¡Hombre que sigue! ¡Sigue y sigue! ¡Gracias a Lili! ¡Su madre! ¡Y también para su padre! ¡Llamado Alfonso Rodríguez! ¡Rodríguez! ¡Epa, guitarra! ¡Sigue y sigue! ¡Y también para su padre! ¡Sigue y sigue! Lloraré, mi vida, lloraré, dale un cánzalo a mi vida Licenciado Oscar de Veras, con mi verso lo distingo Viernes, sábado y domingo, lo he visto en las cantaveras Una amistad tan sincera me ha brindado y lo admito Lo bendice el Dios bendito, a Oscar el licenciado El valioso abanderado del pueblo de los cerritos ¡Como no! ¡Guitarras españolas en mi patria! ¡Sentimientos! Por la mañanita y morena, yo me voy con ella Le cantaré al licenciado Le cantaré al licenciado Oscar un hombre puntal y el cantor sentimental De este verso improvisado Con contable destacado, que onda satisfacción Y su amigo Omar Bultrón lo ha puesto de abanderado Ese gesto con agrado le sale del corazón Vaya manera sentimental Fuerta Hidaira Sentimientos Estaba Estaba Oiga la mujer bonita, sentimientos de mi vida Le canto al abanderado, le canto al abanderado El llamado Oscar Rodríguez, ese que luchando sigue para dejar su legado Yo sé que es licenciado y fue por su educación Otro hijo de la nación que el folclor lo manifiesta El anfitrión de la fiesta, el llamado Marvultrón Oscar es muy responsable Cuánto yo elogiado Oscar Que pienso que para Omar es amigo incalculable Este notable contable Deja serios los escritos Y junto a estos tres niñitos Yo no sé de qué manera Vino a traer la bandera al pueblo de Los Cerritos Ay, mi vida Con Oscar David presente Con Oscar David presente Se llena de regocijo Es su adorado hijo Cariñoso y buena gente Mire qué bueno es el ambiente Por acá por Los Cerritos Le canto un verso bonito Orgulloso está en lo suyo Licenciado un gran orgullo De allá del calabacito Soy Victoria Raquel Castillo Una guitarra española De mi patria Deira Bultrón Qué decir de la maravilla de la cuerda Con Alexis Fuerta Don Alexis Fuerta Yo me voy con ella Lo maro es la constructora Lo sabe el sentimental Con su pozo artesanal En las 24 horas Un contable sin demora Le extiendo mi mano amiga Quiero que escalando siga Usted que no anda solo Que mi Dios y San Bartolo Me lo cuide y lo bendiga Amén, que así sea Maravilla, consella Más tiempo de antes Más tiempo de antes Hoy, hoy Oscar te felicito Hoy Oscar te felicito Por ser hijo meritorio De este lindo territorio Que se llama Los Cerritos Por esa verdad Que bonito, que bonito Igual que en la casa mía Igual que en la casa mía Yo me siento en Los Cerritos Con estos versos bonitos Voy a cantar mi poesía Viva, viva la alegría La alegría y el verso vernacular Un aplauso para Omar Que lo tiene merecido Y otro aplauso bien nutrido Para el licenciado Oscar Para el licenciado Oscar Un aplauso bien nutrido Un aplauso bien nutrido Y otro aplauso merecido Hoy les pido para amar Yo he venido a cantar Y a transmitir la alegría Y a través de la poesía Les canto versos bonitos Yo me siento en Los Cerritos Igual que en la casa mía ¡Viva la guitarra española! ¡Viva la guitarra española! ¡Viva la guitarra! Por la mañanita y morena Yo me voy con ella Un aplauso a Los Cerritos Un aplauso a Los Cerritos Un aplauso al licenciado Que es el abanderado ¿Qué es esto tan bonito? Compadre, lo felicito Que ama la tradición Y por esa situación Usted trajo una bandera Grande a esta cantadera La fiesta de Omar Bultrón La fiesta de Omar Bultrón La fiesta de Omar Bultrón Oye a esta cantadera Usted trajo la bandera Oye en esta situación Que ama la tradición Por eso lo felicito ¿Qué es esto tan bonito? ¿Qué es esto tan bonito? Él es el abanderado Un aplauso al licenciado Y otro para Los Cerritos Que ama la guitarra Que ama la guitarra Ay, mi vida Por las mañanitas Por las madrugadas Y ese morenito Y ese morenito No me ha contestado nada Del pueblo De Los Cerritos Que viva el abanderado Les hablo Del licenciado Que los cuida El Dios bendito A que me escuche Lo invito Con entusiasmo Y con fe Omar Bultrón Ya llegué Deseo que Dios Lo bendiga En mí tiene una amiga De las tierras De Cocle De las tierras De Cocle Usted tiene una amiga Deseo que Dios Lo bendiga Con entusiasmo Y con fe Omar Bultrón Ya llegué A que me escuche Lo invito Si lo cuida El Dios bendito Por eso Que al licenciado Que viva El homenajeado Del pueblo De Los Cerritos ¡Qué belleza! BCM Producciones Los Número Uno Oiga La mujer bonita Bella Si me adorara Para Oscar El licenciado Que ha realizado Su sueño Allí están Los tres pequeños Que han seguido Su legado Es un hombre Destacado Que ahora Ha llegado Aquí Yo voy a decirlo Así Y con los pozos Admito Que el pueblo De Los Cerritos Está orgulloso De ti Está orgulloso De ti El pueblo De Los Cerritos Y con los pozos Admito Yo voy a decirlo Así Que ahora Ha llegado Aquí Es un hombre Destacado Que han seguido Su legado Allí están Sus tres pequeños Que ha cumplido Sus sueños Para Oscar El licenciado Su elegancia La décima Parameña Auténtica Que brilla En el firmamento Artístico Con estos Grandes Artistas Parameños Y ahora Escuchemos Las guitarras De Daira Bultrón Alensi Huertas Alensi Huertas Daira Bultrón Díganme con esas guitarras Ahí está La tierra De mis sueños Escuchemos Díganme De mis sueños Díganme De mis sueños De mis sueños A la tierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.